Hola, soy Pedro de Viajeros Chicharreros. Te mando un saludo desde Manuel Antonio. Son las 7 de la mañana y andamos en la busca de aves y animalitos que fotografiar. El año pasado estuve en Manuel Antonio y a pesar de que fue uno de los sitios que menos me gustó por el tema de la masificación turística, este año he repetido y me he llevado una grata sorpresa. Gracias por ver el video. Manuel Antonio tiene muchas más cosas que ver aparte del Parque Nacional. Hay senderos privados como este que estoy recorriendo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Sinceramente este año Manuel Antonio me ha gustado mucho más que el año pasado cuando estuve por aquí. Gracias por ver el video.